Ya estamos de regreso y esta mañana saludo con muchísimo gusto a Juan Manuel González, autor de Engordando la Vaca, quien hoy nos va a platicar de las cinco cosas que te frenan en la vida. Bienvenido, Juan, ¿Cómo estás? Hola, Nancy, buenos días, todos auditorios, igual, buenos días. Hoy vamos a hablar efectivamente de esas cosas que nos frenan, que no nos permiten avanzar y desarrollarnos, ¿No? Por más que uno quiera y que y que le echas todas las ganas de pronto, hay estos factores que me los puedo imaginar, pero obviamente tú eres el experto, así es que vamos a empezar, ¿Te parece? No, no nos venimos, no como expertos, sino como a repartir un poco de. Así lo eres. Compartir experiencias, nada más. No seas tan humilde, sí lo eres, Juan, vamos, vamos, por favor, dinos e ilumínanos. El famosísimo, en mi humilde opinión, que no es tan humilde, como dicen por ahí. Sí, el primer punto, yo creo que tú sabes que en la vida estamos hechos para, obviamente, la mayoría de la gente normal, vamos a llamar de alguna manera común, lo que tiende es, pues, a crecer y a desarrollarse, ¿No? Entonces, una de las cosas que nos sucede en la vida a veces es que, consciente o inconscientemente, en algunos casos, hay cosas que nos frenan, que no nos permiten avanzar, porque ahí están estorbándonos como obstáculos, cosa que es, pues, obviamente común, ¿No? En la vida de cualquiera que tenga obstáculos para poder desarrollarse, crecer, ya sea en lo personal o en lo profesional, ¿No? Siempre estamos buscando una u otra cosa, ¿No? Entonces, la primera, que es para mí la más importante y es la más común, ¿Cuál? Es el conformismo, ¿No? Claro. Esta famosa y no menos ponderada zona de confort en la cual la gente se queda estancada precisamente porque está, pues, cómodo, ¿No? Es que es bien difícil salir. Es correcto, ¿No? Y yo, yo, yo entiendo y y respeto mucho a la gente que dice, yo estoy bien acá, yo me quedo acá, no pasa nada. En la segura. Pues, sí, ¿No? Y que diga, ok, pero siendo congruente en que, pues, yo estoy bien así, no quiero crecer, no quiero estar, yo con esto, con esto me quedo, ¿No? Este es mi último paso en la vida, vamos a decir, te la compro, está bien, ahí no hay problema. La incongruencia viene cuando dices que quieres crecer y desarrollarte y te quedas empantanado o no te mueves o no accionas para que obviamente se suceda porque, pues, en donde estás, pues, tienes un trabajo seguro o tienes una casa segura o tienes, ¿No? Tipos de detalles que ya te dicen, híjole, acá no, 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 no me va a permitir avanzar porque yo estoy, pues, muy cómodo donde estoy y no necesito absolutamente nada más, que es lo que tiende a suceder, ¿No? De alguna manera, y muchas de estas veces es inconsciente, ¿No? O sea, yo tengo muy marcado que cada tres años tengo que, tengo ese ciclo de, a ver, fíjate, ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy acá estancado? Y tengo que estar autoanalizando qué es lo que sucede para decir. Como voltear hacia atrás, claro. Es correcto, ¿No? O sea, ¿Qué he hecho en los últimos tres años, ¿No? Está muy marcado mi ciclo, no es que yo lo tenga por disciplina, sino por naturaleza, me sale así como que, a ver, ¿Qué pasa? ¿Por qué estoy, no? Y cambias las piezas que tienes que cambiar para que obviamente puedas dar un paso más. Y está muy bien, Juan, porque luego viene esto de, ¿Por qué a fulanito si le va bien y a mí no? Bueno, pues, porque fulanito si se está moviendo y si está cambiando, ¿No? Es correcto. Entonces, que esto también sucede, ¿No? Un poco en el conformismo, es así como que quiero tener, pues, lo más que, lo más que se pueda desarrollarme lo más que se pueda, haciendo lo menos posible. Claro. El menor esfuerzo posible, ¿No? Este es como que, vamos a decir, el primer punto que creo que es el más común y que la gente a veces inconscientemente está ahí y no, no lo permite, no le permite avanzar, ¿No? El segundo punto sería la negatividad, ¿No? La negatividad es muy importante y la voy a dividir en dos, ¿No? La negatividad de pensamiento y la negatividad de sentimiento. La de pensamiento es cuando estás, te auto boicoteas con frases tipo, ¿No? Está muy difícil, no lo voy a poder hacer, está complicado, es que además tengo que hacer esto y tengo que, ¿No? Y eso está muy complicado. Entonces, cuando empiezas a hacerte tú mismo las frases, tú mismo estás, pues, metiéndote el pie para que no sucedan las cosas, ¿No? Claro. Independientemente que también, pues, eso conlleva una serie de afirmaciones, bueno, en este caso negaciones, de lo que quieres obviamente lograr y ponerle el pretexto que quieras tú mismo, ¿No? O sea, te estás auto boicoteando literalmente, pues, eso obviamente es el primer paso a decir, chin, ya no voy a poder seguir con esto, pero también inconscientemente, porque estás viendo que está complicado todo lo que tú quieras. Por el lado, la parte, la negatividad de sentimiento viene cuando, por ejemplo, te da un miedo, o sea, los miedos, los miedos son también un tremendo obstáculo para crecer, o sea, el, 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 híjole, ¿Y qué va a pasar? El sí, pero no. El sí, pero no. El famosísimo sí, pero no, ¿No? Entonces, sí es complicado cuando tienes una cuestión de miedo y no lo sabes dominar, porque hay una frase por allá que dice que, pues, las cosas, si te dan miedo, pues, hazlas con miedo, ¿No? O sea, el chiste es que se hagan, ¿No? Entonces, la manera de la gente que, que, que cruza esa barrera, y no estoy hablando del típico, vamos a decir, escenario en el cual estás parado y, y está muy fácil, y está todo, y aquí vamos a darle a seguir, sino, lo que estamos, lo que estamos buscando con esto es, primero, quitarnos la parte del pensamiento de los, las negatividades, ¿No? Y por segundo, la parte del sentimiento, ¿No? Que, que nos impide accionar, obviamente, que vienen los miedos, y ni siquiera voy a hablar de nervios, porque nervios te dan, o sea, los nervios es normal en cualquier cosa, pero los miedos a, ¿Qué es lo que va a suceder, o no? ¿Qué es lo que van a pensar? Miedo que te pide, que te paraliza y que no te permite, claro. Ya lo dijiste, claro, y creo que la palabra clave, paraliza, ¿No? Ese miedo que paraliza, es el que tenemos que saber, obviamente, trabajar y sobrellevarles, sería como que prácticamente el segundo punto. El tercero, que está muy bien disfrazado, y no nos damos cuenta, a veces, es la pereza, la famosísima, no menos ponderada, flojera, ¿Ok? De hacer las cosas, y la flojera se presenta de muchas maneras, ¿No? O sea, se puede estar también autoboycoteando en el tiempo que pasa en el celular, por no hacer algo, o hacer las tareas que debes de hacer, perdiendo un poco, vamos a hablar de productividad, ¿No? De alguna manera, la productividad en la que tú estás, en la que te estás moviendo, pues sí, ya es el celular, es el distractor, ¿No? Te desenfocas, ¿No? Que, que todo eso también tiene que ver un poco con estarse, este, poniendo pretextos como inconscientes, pero, pero estás perfectamente consciente de que te vas a evitar hacer tal tarea, o cual tarea, ¿No? ¿Por qué? Porque estás buscando pretextos para no hacerla, ¿No? Y el pretexto no es más que así como que, si lo desearas realmente, creo yo, ¿No? Como que te irías con todo, y no, no te importaría que si, voy a, voy a chatear un rato el celular, o voy a ver cómo están mis redes sociales, voy a ver mil cosas distractores que puede haber obviamente en la calle, en tu entorno en general, ¿No? Porque pueden estar en tu familia, en tu trabajo, ¿No? En la calle, como ya dije, pues es parte importante, ¿No? De esa, de ese desarrollo, vamos a decir, que impide cuando estás tratando de, de, de buscar soluciones que no te van a llevar a donde debe ser, porque hay. Juan, ¿Y qué es algo, qué es algo normal sentirlo porque somos seres humanos? Sí, así es. Pero la cosa es sentirlo y decir, a ver, no, espérame, agarras tu disciplina y dices, no es momento para esto y. Es correcto. Y le das, ¿No? Porque uno no se tiene que sentir culpable por sentirlo, porque vuelvo a decirlo, somos seres humanos. Es correcto. Pero sí darte cuenta, ser consciente y accionar el, el movimiento, el hacer otra cosa que sí me deje algo. Sí, no, ya lo acabas de mencionar exactamente, es la disciplina, ¿No? O sea, todos esos, por ejemplo, que, que, que no faltan al gym, que van al gym y que están constantemente, van con pereza, sin pereza, cansados, no cansados. Pero van. Pero van, es correcto, ¿No? Es como, con miedo, con nervio, con, se sienten un poco mal, o sea, no, porque eso es parte de una disciplina, ¿No? Yo creo que la disciplina es muy importante para, para, para luchar con esa parte que, que te dice, hoy no, voy mañana, ¿No? ¿Cuál no? Y que se vale, y se vale, te vuelvo a repetir, que de repente un día lo digas, pero cuando lo dices, en promedio, una vez a la semana, hay algo que no está, no bien, porque hay que hacerlo aún así, con, con esa parte, ¿No? Esa sería, el cuarto punto es la vanidad, la vanidad es algo sumamente traiciona, sí, 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 la vanidad, ¿En qué sentido? Te frena mucho, porque te empieza a dar el complejo del saberlo todo. Ah, bueno, claro, el complejo de que, ya lo sé todo, claro, el ego es un, el ego es, es muy fuerte, muy, muy fuerte, y te impide, obviamente, te frena para hacer muchas cosas. En algunas personas que en otras. Claro, sí, 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 pero, pero cuando te dice, cuando te agarra este, este complejo, que es el que, voy a poner un ejemplo que me pasó hace algunos años, de una persona que venía a dar una conferencia y la fui a buscar y como que en el auto y yendo al lugar de la conferencia, me pregunta y, como que, ¿de qué quieres que hablemos en la conferencia, no? O sea, la persona no preparó su material, ¿No? Y con el, así es, pero, pero como él tiene tanto material y sabe tanto, ¿No? Voy a decir, sabe tanto, entre comillas, o sea, él puede armar la conferencia de dos horas del tema que le digas, porque, porque ya maneja. En camino a la conferencia. Es carrito, o sea, ¿Me entiendes? Es algo, es, te digo, es que es el complejo del saberlo todo. O sea, porque, a mí, pues, cuando te pongo una conferencia, incluso que ya di, pero yo rehago la conferencia para ese público en específico, etcétera, ¿No? Aquí, aquí lo que sucede en esa parte del freno es que, como ya creo que lo sé todo, pues, ya no preparo nada, ya no leo nada nuevo porque eso ya lo sé. Ah, este tema, pues, ya lo domino, ¿Para qué? Para qué quiero saber más, ¿No? ¿Qué es lo que sucede cuando, cuando hablas? Por ejemplo, a mí me pasó cuando estaba con el tema de la actitud y me empecé a poner en, 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 en el modo de emprendedor a dar conferencias sobre, sobre emprendimiento, me empezó a pasar como que salía mucho la palabra actitud y dije, ¡Qué interesante! Y me empecé a meter en el tema, el tema, el tema, hasta que se armó esa, ¿No? Porque está, está, es fabuloso el tema de, 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 de la actitud del cual ya hemos hablado acá en muchas ocasiones, ¿No? Este, y sí es importante que cuando tú tengas un tema específico, pues, oye, si te gusta estar, pues, todo el tiempo, un autor sacó algo nuevo, vamos a ver de qué habla, a ver qué dice, a ver cómo complemento lo que yo tengo, con lo que yo sé, con lo que me pueda aportar para que yo cree, pues, algo mejor, ¿No? O una herramienta mucho mejor, entonces. Nunca es suficiente. Nunca, nunca debe ser suficiente, eso es lo que, esa es el, esa es la mejor forma de avanzar, cuando tú crees que siempre va a haber algo nuevo por, por aprender o por reconocer, ¿No? Entonces, ¿Qué pasa que cuando ya estás en la vanidad de, pues, ya lo sé todo, lo domino todo, pues, te la llevas más light, pues, eso es un freno automático que, que te impide, puedes navegar por internet para investigar sobre otros temas, o sobre otras cosas, o sobre el mismo tema. Sí, y habiendo tantas herramientas hoy en día, Juan, de verdad que. Eso es lo más, lo más fácil, ¿No? O sea, tienes tantas cosas en la que, para aprovechar bien, ¿No? O sea, te puedes pasar ocho horas en tus redes sociales, pero no puedes pasar una investigando un tema sobre algo que te guste, o algo que quieras desarrollar dentro de, dentro de tu mismo ámbito personal o profesional, ¿No? Eso sería como que, y el cierre, también una palabra rara y difícil, es la credibilidad, ¿No? La credibilidad para mí es un freno muy importante, ¿En qué sentido? La credibilidad es cuando tú estás, cuando te crees todo lo que la gente te dice, positivo y negativo, ¿No? O sea, yo soy fan de los que, de decir, no le hagas caso a la gente que dice que está muy bien y que está yendo muy bien, ni tampoco a la que te esté diciendo que estés yendo mal o muy mal. Totalmente de acuerdo. O sea, cuando un comediante se sube a un escenario, vamos a hacer un stand-up, un show de stand-up comedy o algo así, y te dicen, no, estuvo fabuloso, te pueden decir que estuvo fabuloso, te pueden decir, ah, no me gustó, no me causó mucha gracia, ¿No? Esas son cuestiones personales, pero el medidor auténtico es la gente, ¿No? O sea, tú sabes si está funcionando lo que estás haciendo, como te sientes tú y como se siente obviamente la gente. O sea, si tú estás para el escenario y la gente no se río en toda tu rutina, creo que creo que algo anda mal, hay que corregir algunos detallitos, ¿No? Pero, pero este es el mejor termómetro, el que te diga que todo está mal o que todo está bien, o sea, es como las calificaciones de los clavados, ¿No? La más alta la quitas, la más baja la quitas y te quedas con las de medio, que es lo que debe ser, es lo más, es lo más sano, o sea, no le hagas caso a la gente que te tira muchas flores, o sea, tómalas, está bien, pero no te las creas, porque empiezas a pasar a la vanidad y empiezas a entrar a otras cosas. Sí, ya de ahí es muy fácil brincar a otros lados. Así es, porque todos queremos oír que nos que nos está yendo fabuloso y que está está fantástico lo que estamos haciendo, pero hay que ver la realidad, tú sabes cómo cómo medir. Claro. Que lo que estás haciendo es lo correcto y está funcionando sobre todo, sobre todo si tú te sientes pleno, que es lo importante, ¿No? Claro, eso es lo lo básico. Es correcto. La base de todo. Es correcto. Ay, Juan, pues muchas gracias, siempre nos abres nuestra mente y así como que dices, ay, ya entendí muchas cosas, y y de verdad que son frenos que tenemos que hacernos conscientes, primero que nada. Primero. Para poder actuar. Súper importante. Y y seguir el proceso, ¿No? Es correcto. Decir, ah, aquí está esto, mi área de oportunidad, esa palabra me encanta, y listo. Es correcto. Ay, ya nos están corriendo, mi Juan, Manuel. Como siempre, como siempre. Oye, ¿Dónde te puede encontrar la gente, por favor? Ah, bueno, yo estoy en mis redes sociales, en estoy en en Facebook como Juan Manuel Juanma González Ponce. Ok. Y en Instagram como JM González Ponce. Perfecto, ahí que te agreguen, que te escriban. Es correcto. Y tú. Que me manden temas, sugerencias para hablar también, es muy importante. Claro, para saber qué qué quiere escuchar nuestra gente que nos ve. Oye, pues muchísimas gracias, Juanma. A ti. Nos vemos la próxima semana, ¿Te parece? Es como si Dios quiere, nos vemos la otra semana. Perfecto, muchas gracias, y nosotros vámonos a la pausa comercial, pero quédese que todavía tenemos más información aquí en CIPSE Noticias más temprano. Volvemos.